Buñuelos de plátano Hola amigos, vamos con nuestros buñuelos de plátano Aquí tenemos 3 plátanos, si son de Canarias mucho mejor 225 gramos de harina 40 gramos de azúcar 150 gramos de leche 15 gramos de levadura, de la Royal de toda la vida 3 cucharas de aceite de oliva suave Un chorrón de esencia de vainilla Aceite de girasol para freír, que lo tenemos ahí en la perola, que ahora lo veréis Azúcar para rebozar Y dos huevos Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros buñuelos Comenzamos primero echando todos los líquidos Ahí tenemos la leche Los huevos El aceite de oliva Aceite suave, para esto el más suave que encontréis Y por último la esencia de vainilla Ahora en la harina Echamos la levadura Y el azúcar Ahora lo mezclamos Y con esta mezcla la iremos echando aquí en el tamizador Vamos a ir echando Y iremos tamizando toda la harina Ya sabéis que para estos postres Es muy importante Tarrizar Toda la harina Y ahora poco a poco Vamos a ir echando Toda la harina ya tarrizada Bueno ya lo tenemos todo bien mezclado Y ahora lo único que nos falta es añadir los plátanos Que como veis ya lo tenemos cortado en trocitos Y ahora mezclamos Y vamos a esperar a que se caliente el aceite Que ya lo hemos puesto a calentar Ahí en esa perola Vamos a esperar a que se caliente el aceite Para empezar a hacer nuestros burmelos Bueno como veis Aquí tenemos los primeros Es importante sacarlos a papel absorbente Y veis Ayudándonos con una cuchara Los vamos echando en el aceite El aceite que no esté muy muy caliente Y así vamos a ir poco a poco Les iremos dando vuelta Hasta que estén Cuando veamos que estén dorados Con los dos lados Los sacamos Bueno pues aquí los tenemos todos Y ahora el último paso Los vamos a rebozar En el azúcar Y los ponemos En la fuente Y ya los tenemos Listos Vamos a ir rebozando todos Uno por uno Hasta tener todos Bueno pues aquí tenemos todos Como ya veis Como se ha hecho tradicionalmente Rebozados en el azúcar Y un postre Tradicional De la semana santa Que bueno que En cualquier día de invierno También puede apetecer Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós